Dale un cambio a tu vida Dale un cambio a tu vida, tumba ya la rutina que te está matando Aún pasados los días, los meses, los años y lo mismo es Si no es hoy o mañana te cansarás Tumba ya esa rutina, túmbala Deja que el espíritu se mueva en ti, se mueva en ti, se mueva en ti Deja que el espíritu se mueva en ti En tu corazón y en tu mente Deja que el espíritu se mueva en ti, se mueva en ti, se mueva en ti Deja que el espíritu se mueva en ti En tu corazón y en tu mente Deja la rutina que se caiga y tú, vive una vida de poder Deja la rutina que se caiga y tú, vive una vida de poder Dale un cambio a tu vida, tumba ya la rutina que te está matando Han pasado los días, dos meses, los años y lo mismo es Dale un cambio a tu vida, tumba ya la rutina que te está matando Han pasado los días, dos meses, los años y lo mismo es Si no es hoy o mañana te cansarás Tumba ya esa rutina, túmbala Deja que el espíritu se mueva en ti, se mueva en ti, se mueva en ti Deja que el espíritu se mueva en ti, en tu corazón y en tu mente Deja que el espíritu se mueva en ti, se mueva en ti, se mueva en ti Deja que el espíritu se mueva en ti, en tu corazón y en tu mente Deja la rutina que se caiga y tú, vive una vida de poder Deja la rutina que se caiga y tú, vive una vida de poder Deja que el espíritu se mueva en ti, se mueva en ti, se mueva en ti Deja que el espíritu se mueva en ti, en tu corazón y en tu mente Deja la rutina que se caiga y tú, vive una vida de poder Deja la rutina que se caiga y tú, vive una vida de poder ¡Suscríbete al canal! Deja la rutina que se caiga y tú, vive una vida de poder Trataré de no tentar al Dios de amor, trataré de mantenerme en santidad Agradando a Dios en todo por amor y adorándole en espíritu y verdad Si trataré, lucharé por agradar a Dios, me esforzaré agradando al Señor Si trataré, lucharé por agradar a Dios, me esforzaré agradando al Señor Trataré de no jugar con el pecado Trataré de no tentar al Dios de amor, trataré de mantenerme en santidad Agradando a Dios en todo por amor y adorándole en espíritu y verdad Si trataré, lucharé por agradar a Dios, me esforzaré agradando al Señor Si trataré, lucharé por agradar a Dios, me esforzaré agradando al Señor Si trataré, lucharé por agradar a Dios, me esforzaré agradando al Señor ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¿Qué me importa lo que digan de mí? Si al fin y al cabo son palabras sin verdad Más bien soy en la presencia del Señor Bienaventurada, bienaventurada Si hablan mal de mí, si hablan mal de mí, si hablan mal de mí, por causa de su amor Bienaventurada soy ¿Qué me importa lo que digan de mí? Bienaventurada, si al fin y al fin y al fin, sí al fin y al fin y al fin y al fin, si hablan mal de mí, sin verdad Por causa de su amor, bienaventurada soy Solo te pido Jesús, solo te pido Dame fuerza, dame fuerza para resistir Solo te pido Jesús, solo te pido Dame fuerza, dame fuerza para resistir Dame fuerza, dame fuerza para resistir Dame fuerza, dame fuerza para resistir Solo te pido Jesús, solo te pido Dame fuerza, dame fuerza para resistir Solo te pido Jesús, solo te pido Dame fuerza, dame fuerza para resistir ¿Quién yo? No me gusta el chisme ¿Quién yo? A mí me lo dijeron ¿Quién yo? Si te arrependo un diablo ¿Quién yo? Pero en realidad si te cuento lloras de lo que pasó Yo vi a Margarita de vestido negro de confumera O no estoy seguro si cálmela me lo contó al revés Que en un funeral Margarita con el negro se casó ¿Quién yo? No me gusta el chisme ¿Quién yo? A mí me lo dijeron ¿Quién yo? Si te arrepentas de amor ¿Quién yo? Pero dime que solamente tú lo vas a saber Solamente tú los civiles y los militares A mí no me creas pero pregúntale si tú quieres Dile qué pasó, que qué estaba haciendo en la peluquería O no estoy seguro si cálmela me lo contó al revés Que la vieron contando una peluca en la carnicería ¿Quién yo? No me gusta el chisme ¿Quién yo? A mí me lo dijeron ¿Quién yo? Si te arrepentas de amor ¿Quién yo? Pero en realidad si te cuento lloras de lo que pasó Yo me amargarita de vestido negro en un funeral O no estoy seguro si cálmela me lo contó al revés ¿Quién yo? Que en un funeral Margarita Con el negro se casó ¿Quién yo? No me gusta el chisme ¿Quién yo? A mí me lo dijeron ¿Quién yo? Si te arrepentas de amor ¿Quién yo? Pero dime que solamente tú lo vas a saber Solamente tú los civiles y los militares A mí no me creas pero pregúntale si tú quieres Dile qué pasó ¿Quién que estaba haciendo en la peluquería? O no estoy seguro si cálmela me lo contó al revés Que la vieron comprando una peluca en la carnicería ¿Quién yo? No me gusten el chisme ¿Quién yo? A mí me lo dijeron ¿Quién yo? Si te arrepentas de amor Muchacho A mí me lo dijeron ¿Quién yo? No me gusten el chisme A mí me lo dijeron A mí me lo dijeron A mí me dijeron que tú fuiste la que lo dijeron No, espérate Yo estaba en la peluquería y me lo volvó Carmela No, espérate, espérate Pero si Carmela no es cristiana No arrepentas de amor Si el chisme es el demonio No el favor No arrepentas de amor Yo voy a Carmela en la carnicería ¿Quién yo? Me lo dijeron a mí nada más Arrepende, arrepende esa malicia Vamos a convertirnos porque él no me marquea Digo que sientes No te lo calles Digo al pastor Porque hay cosas que tú no sabes Y necesitas orientación Digo que sientes No te lo calles Digo al pastor Porque hay cosas que tú no sabes Y necesitas orientación Es la verdad Busca al pastor Cuando estés confundido Es la verdad Busca al pastor Cuando estés confundido Y él te guiará Y él te guiará con amor Con el amor de Dios Y él te guiará con amor Con el amor de Dios Dios bendiga al pastor Dios bendiga al pastor Que apacienta al rebaño Que Dios le entregó Dios bendiga al pastor Dios bendiga al pastor Que apacienta al rebaño Que Dios le entregó Porque si lo hace con amor Una corona recibirá Porque si lo hace con amor Una corona recibirá Es la verdad Es la verdad Busca al pastor Cuando estés confundido Es la verdad Es la verdad Busca al pastor Cuando estés confundido Y él te guiará con amor Con el amor de Dios Y él te guiará con amor Con el amor de Dios Y él te guiará con amor Y él te guiará con amor Con el amor de Dios Y él te guiará con amor Con el amor de Dios Con tanta oportunidad, mira que has tenido tiempo de más, pero tu alma ha escogido el placer y ha desechado al Señor. ¿Por qué te quieres perder con tanta oportunidad? Mira que has tenido tiempo de más, pero tu alma ha escogido el placer y ha desechado al Señor. Pero aún, pero aún tienes tiempo, pero aún, pero aún tienes tiempo. Todavía tienes vida y puedes escoger. Todavía tienes vida y puedes escoger. Hazlo, escoge la vida, escoge al Señor. Hazlo, escoge la vida, escoge al Señor. No te arrepentirás, no te arrepentirás. Pero aún, pero aún tienes tiempo, pero aún, pero aún tienes tiempo. Todavía tienes vida y puedes escoger. Todavía tienes vida y puedes escoger. Hazlo, escoge la vida, escoge al Señor. Hazlo, escoge la vida, escoge al Señor. No te arrepentirás, no te arrepentirás. Hazlo, escoge al Señor. 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 En él habita el Espíritu de Dios A partir de hoy comenzarás a sentir a Dios No se te olvide que tu corazón limpió Y debes mantenerlo limpio por querer En él habita, en él habita El Espíritu de Dios Oh, qué felicidad, qué distinta estoy Oh, qué felicidad, qué distinta estoy Llevo en mi vida el amor El amor de mi Jesús Llevo en mi vida el amor El amor de mi Jesús No se te olvide que tu corazón limpió Y debes mantenerlo limpio por querer En él habita, en él habita El Espíritu de Dios Oh, qué felicidad, qué distinta estoy Oh, qué felicidad, qué distinta estoy Llevo en mi vida el amor El amor de mi Jesús Lo que yo no entiendo ahora Más allá se me dirá Más allá me lo dirá el Señor Lo importante es que yo ahora Marche bien con lo que entienda Y sea feliz Y sea feliz Por qué Las cosas que tú no entiendas Yo te recomiendo hermano Déjalas pasar Porque muchos se han desviado Porque muchos se han desviado Por su pena Queda Pero tú sigue adelante con fervor No pierdas el amor de mi Señor No busques complicar tu vida, no Mantente en la doctrina del amor De Jesús Lo que yo no entiendo ahora Más allá se me dirá Más allá me lo dirá el Señor Más allá me lo dirá el Señor Lo importante es que yo ahora Marche bien con lo que entienda Y sea feliz Y sea feliz Es como mí Las cosas que tú no entiendas Yo te recomiendo hermano Déjalas pasar Porque muchos se han desviado Porque muchos se han desviado Por su pena Pero tú sigue adelante con fervor No pierdas el amor de mi Señor No busques complicar tu vida, no Mantente en la doctrina del amor de Jesús Pero tú sigue adelante con fervor No pierdas el amor de mi Señor No busques complicar tu vida, no Mantente en la doctrina del amor de Jesús Lo que yo no entiendo ahora más allá se me dirá Más allá me lo dirá el Señor Lo importante es que yo ahora marche bien con lo que entienda Y sea feliz, y sea feliz con Él Las cosas que tú no entiendas yo te recomiendo hermano déjalas pasar Porque muchos se han desviado, porque muchos se han desviado Por su fe queda Pero tú sigue adelante con fervor No pierdas el amor de mi Señor No busques complicar tu vida, no Mantente en la doctrina del amor de Jesús Pero tú sigue adelante con fervor No pierdas el amor de mi Señor No busques complicar tu vida, no Mantente en la doctrina del amor de Jesús No pierdas el amor de mi Señor Gracias.